Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Aline y el día de hoy les traigo un flan de café súper cremosito, queda delicioso, es muy fácil de preparar y necesitas, no muchos ingredientes, son poquitos. Vamos a necesitar 6 huevos, yo aquí estoy utilizando 7 porque vean, venían bien chiquitos, entonces voy a utilizar 7, pero para la receta están perfectos 6 huevos. Vamos a necesitar una aleta de leche condensada, una lata de leche evaporada o un botecito de estos, vamos a necesitar un chorrito de vainilla, 3 cuartos de taza de azúcar, queso crema, esta es una barra de queso crema. Y vamos a necesitar 2 cucharaditas cafeteras de café soluble, yo estoy utilizando Nescafé. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a pasar a agregar todo a la licuadora, la verdad es que es mega sencillo prepararlo. Agregamos la leche condensada, los 6 huevos también. Y ya que terminamos de agregar los huevos, agregaremos la barra de queso crema, puedes utilizarla completa o si tú quieres puedes poner solamente la mitad, igual te va a quedar súper rico. El botecito de leche evaporada o puedes utilizar la marca que tú quieras. Una tapita de vainilla. Y las 2 cucharadas cafeteras de café soluble. Ahora sí, lo vamos a licuar súper bien por aproximadamente, una aproximada de 2 minutitos hasta que se deshaga por completo el queso crema. Y vamos a hacer ahora el caramelo. Te digo que puedes utilizar un tercio de taza de azúcar, pero también puedes utilizar media taza si te gusta mucho el caramelo. Lo llevaremos a la flanera o a donde tú lo vayas a preparar. Y a fuego medio lo llevaremos a la estufa. Ahora lo vamos a estar moviendo de esta manera hasta que agarre este color caramelo. No lo dejes mucho tiempo porque se puede quemar y un caramelo quemado sabe súper feo, súper amargo. Ya que lo tenemos listo lo vamos a dejar enfriar. Y ahora sí vamos a agregar la mezcla. Tienes que esperar a que esté súper frío el caramelo porque si no se va a revolver toda la mezcla con el caramelo y no queremos eso. Lo tapamos y lo llevamos a baño María. Si tú no tienes una tapita como esta, ponle papel aluminio. Pero el chiste es que esté tapado. Y yo lo voy a hacer en la estufa, pero también lo puedes hacer en el horno perfectamente. Ya lo tapé para que quede tapadito y se cocine súper bien. Lo vamos a dejar una hora diez minutos exactamente. Y va a quedar súper bien cosidito. Una vez que ya pasó la hora diez minutos, vamos a destaparlo. Y vamos a checar que sí se haya cocido. Si no se cose, amigos, regrésenlo otros veinte minutitos a la estufa. Pero así es como se tiene que ver de en medio. Se tiene que ver firme. Tú lo tienes que mover y se tiene que ver firme. Si ya se ve firme, déjalo enfriar. Yo lo dejé enfriar por dos horas. Y una vez que estuvo frío, le vamos a pasar un cuchillito para poderlo desmoldar. La verdad, amigos, es que este flan queda bien rico. Si tú eres fan del café o del café con leche, estoy segura de que te va a encantar. Queda delicioso. Lo vamos a voltear. Y, amigos, yo fui un fraude. Lo volteé súper mal. Me quedó todo choco, pero ustedes no sean como yo y volteenlo bien. Siempre me pasa esto. No sé por qué. Siempre que volteo los flanes me quedan todos chuecos. No me quedan como en medio. Pero vean qué bonito quedó. Quedó súper rico. Se los recomiendo, como ya les había dicho. Y, pues, bueno, amigos. Espero les haya gustado. De este flan salen ocho rebanadas. Y los doy en veinticinco pesos cada una. Espero les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!